¡Feliz noche, cacho cantando en la fralía! ¿Por qué es paciente tu amor, Señor? ¿Por qué contagias a un mundo en tu boca? ¿Por qué contigo, mi Dios, mi envidia, su orgullo prevalecerá? ¿Sólo contigo, Padre, bondadoso? El amor siempre, siempre te surgirá y le será. ¡Feliz noche, cacho cantando en la fralía! La ambulancia no nos vencerá, como amor el egoísmo retrocederá. El prójimo hermano aparecerá. Confiándonos aquí, Padre Pueblo El amor siempre logrará La ira y el rencor nos bendecirá Con tu amor la injusticia le crucerá Del prójimo el hermano aparecerá Confiándonos aquí, Padre Pueblo El amor siempre vivirá La ira y la verdad nos bendecirá Con tu amor el Señor, Padre Pueblo Que el mundo nuevo se ocurrirá Confiándonos aquí, Padre Pueblo El amor nunca pasará Porque el corazón, Señor Criéndonos y al amor hoy siempre Todo lo esperamos, todo lo son Confiándonos aquí, Padre Pueblo Criéndonos aquí, Padre Pueblo